Solo gol de diferencia entre ambos equipos, creo que ganó el que más creyó en la victoria. León, con este gol tempranero, obligaron al contrario a cambiar totalmente su estrategia y eso los ayudó. Se ha terminado esta transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, ¡nos vamos! Luis García ha sido un honor, doctor. Señor Martinoli, el gusto es mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te puedes modelar para mí, Mrs. Kensington? ¿Sabes cómo Mr. Kensington piensa sobre eso? ¡Oh, behave! ¡Oh, sí! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! ¡Oh, behave! ¡Sí, baby! ¡Yeah, ja, ja!